Y hablando de Venezuela, han pasado dos años desde que Hugo Chávez ordenó exhumar los restos de Simón Bolívar con el pretexto de investigar las verdaderas razones de la muerte del llamado Libertador de América. Ahora muchos creen que se ha desatado la maldición de Bolívar y así como sucedió cuando se profanó la tumba de Tutankamón, se han suscitado una serie de extraños sucesos y muertes. Hugo Chávez salió con la loca idea de profanar su tumba. En presencia del mandatario, el 16 de julio del 2010, se abrió el sarcófago del Libertador sin imaginar los extraños sucesos que se desatarían por este acto calificado por muchos de grotesco. La maldición de Bolívar le llaman a la secuela de muertes de los invitados a este acto, sumado al cáncer mortal que casualmente el mismo mandatario confirmaría estaría luchando casi un año después de ese sacrilegio. Falleció el general Alberto Müller Rojas, uno de los asesores presidenciales, semanas después de esta exhumación. Luis Tascón, diputado partidario de Chávez, en agosto del 2010, seguido de Guillermo García Ponce, director del diario Vea de la Izquierda Venezolana. Ese mismo día, en extrañas circunstancias, le llegó al turno al gobernador de Huarico, William Lara, exdiputado chavista. En marzo del 2011, de un infarto, murió Lina Rom. José Ignacio Meléndez Anderson recibió varios disparos en un intento de robo. En La Habana, pereció Clodos Baldo Rusián, contralor general de Venezuela, y poco después, el mismísimo Hugo Chávez confirmaría que padecía de cáncer. La caída de helicópteros militares, el accidente de un avión de conviasa, la desaparición de tres naves pesqueras y una serie de desastres naturales, se atribuyen al castigo divino por profanar la tumba del libertador. Los rumores de que Hugo Chávez tiene vínculos, la magia negra y la santería, y la desaparición de algunos restos del caudillo, apuntan que Chávez únicamente busca abusar los huesos de Bolívar para un ritual espiritista. ¿Mentira, casualidad o maldición? Usted decide, pero sin duda la creencia popular de que al profanar una tumba se suscitan presagios de mala suerte y muertes, nos pone a reflexionar. El señor Hugo Chávez, en su locura bolivariana, de querer llevar la revolución bolivariana a un grado máximo, quiere imitar lo que en vida hizo el gran señor Simón Bolívar. Que él en su estado de grandeza, de creerme superior a todo el mundo, fueron a hacer ese disparate que se está viendo ahora, que fue exhumar los restos de Simón Bolívar. ¿Qué sucede? Hugo Chávez es santero. Eso se sabe, que Hugo Chávez practica la santería. Yo estuve presente cuando Hugo Chávez le hicieron la ceremonia de iniciación en el año 1993, en La Habana, específicamente en Cojimar, cuando se le hizo la ceremonia, que ya eso se ha hablado en todos los lugares. ¿Para qué están utilizando los restos? Para coger los huesos de Simón Bolívar, prepararlos como polvo y regarlos sobre la ciudad de Caraco, sobre Venezuela entero, y de esa manera hacer que la gente sigan creyendo en mí de una manera ciega. Quien siga las noticias de Venezuela, ¿se recuerdan ustedes cuando hubo el caso de la Plaza de Altamira? Que se fueron los militares y se suelevaron la Plaza de Altamira. Entre los militares que estuvieron en la Plaza de Altamira, un militar, que es de los que vino, que está aquí en la ciudad de Miami, que era piloto de helicóptero. Él dijo que una de las cosas que le hicieron protestar en contra del gobierno de Hugo Chávez fue que lo montaban obligado en unos helicópteros con unos babalaos cubanos y unos babalaos venezolanos, y volaban por sobre toda la ciudad de Caracas echando sacos de polvos. Y cuando él le preguntó a los babalaos que por qué hacían eso, le dijeron que para hacer que las personas votaran por Hugo Chávez y toda la locura de Hugo Chávez la siguiera. Eso pasó hace 7, 8 años atrás y se está viendo que funcionó, porque todas las elecciones que ha ido Hugo Chávez, Hugo Chávez las ha ganado, con la utilización de la magia negra, de la santería, de lo que sea. Cuando hay un caído en el combate, como nuestro comandante, un gigante como ese, el compromiso debe crecer, y la fuerza que debemos tener es para nosotros, en vez de ser abatidos por la tristeza, abatir nosotros, la tristeza, el desgano, que nos pega, que nos pegó o que nos puede pegar. 900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena o más buena. Por eso el régimen de Maduro está corriendo en las últimas horas para hacer cambios, para elegir los nuevos magistrados, el Tribunal Supremo, todos los elementos del Tribunal Supremo, la fiscal o el fiscal general. ¿Por qué? Porque Luisa Ortega tiene cáncer de útero y se está tratando en La Habana. Está ya con más frecuencia en el CIMEC con el mismo equipo, según mis fuentes, que trató a Hugo Chávez. Tibisay Lucerna, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay, tiene cáncer de ovario como metástasis. Está ya, puede ser que en sus últimos meses de vida, y ella, aunque no ha renunciado, se le ha pedido que no renuncie oficialmente para que no se haga pública la noticia, pero es el cáncer que más conoce el pueblo, el de Tibisay, cáncer de pulmón que padece José Vicente Ranquel, que tiene varios tratamientos, se está tratando como su mujer chilena, en clínicas especializadas en Chile. El cáncer de próstata del compadre de Hugo Chávez, de Francisco de Pancho Arias Cárdenas, aquel hombre que hizo la película y se presentó contra Chávez en las elecciones del 2000. Jorge Rodríguez, este matón, mejor dicho, alcalde del municipio Libertador, que salió ofendiendo hace unas horas en la mesa de la unidad, es decir, en la reunión del diálogo contra la mesa de la unidad, su atención Venezuela y el mundo, se le ha descubierto a Jorge Rodríguez SIDA. ¿Ok? ¿Seguro? Seguro, lo puedo decir con toda seguridad, se está tratando en La Habana, este padecimiento del SIDA, Jorge Rodríguez se lo está tratando en La Habana. Tenemos el caso de Ramón Rodríguez Chacín, el general más vinculado con el narcotráfico, gobernador del estado huárico, cáncer de cerebro, ya diagnosticado y también recibiendo tratamiento en el CIMEC en La Habana. Son algunos casos de chavistas importantes que han sido ya diagnosticados oficialmente, pero ellos lo mantienen como un secreto de estado. Este es un gobierno muy peculiar, porque es un desgobierno de malandros, ¿verdad? Con un trastornado mental como jefe de esa pandilla. Claro. Esa es la primera realidad. Entonces ese tipo de gente no puede entender el humor. El objetivo es ir como una araña mona perversa, tejiendo una red que de pronto, si nos descuidamos, nos vamos a encontrar presos, no del hilo constitucional, sino del mecate constitucional. Lo que significa que ya tendremos que llamar a María, porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales, por algo que todos nosotros somos culpables, tenemos que reconocerlo. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos, como antes de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill entendió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler. Acuerdo que llegue es acuerdo que te va a perjudicar a ti. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es explicarle a la gente no estamos luchando contra un sistema democrático con imperfecciones o contra un sistema democrático que a nosotros no nos gusta. No, estamos luchando contra una dictadura que está empeñada a imponer bases constitucionales. Por lo tanto, no se pueden utilizar métodos democráticos clásicos. Pero primero vamos a definir lo que es el ñu, por favor. El ñu es un animal de las planicias africanas, ¿verdad? Idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro, patas de toro, ¿verdad? Y rabo de toro, pero no es toro. Porque el ñu no entiende, no va al capote. El ñu simplemente cuando te ve a ti, te saca la lengua, ¿verdad? Le hace las patas así, tú crees que va a arrancar y no arranca. Viene entonces y pone la cabeza para que tú se la rasque. Y cuando se la está rascando, ¡clac! Te clava el cuerno en el estómago y está muerto. Tenga cuidado con el ñu. Un gran torero o un torero no puede confundir nunca a un ñu con un toro o a un toro con un ñu. Porque el resultado es muerte. Entonces, simple y llanamente ponerse de acuerdo. Como hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial para decir ¿qué le vamos a hacer al señor Hitler y su pandilla? Y entonces, inmediatamente, nombrar un Estado Mayor de oposición con un jefe a quien no se le va a discutir una estrategia, vamos a decirlo claramente, una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina. ¿Que eso tiene un precio? Bueno, claro que tiene un precio. Si ya Churchill lo dijo, solo sangre, sudor y lágrimas puedo prometer. Aquí necesitamos a cada venezolano. Vamos a prometer sangre, sudor y lágrimas. Más nada, chico.